Mi marido traía muy en mente de yo no te quiero ver Porque no se merecía un chavo buena onda Si él quería algo, él se casó bien Un mar de lágrimas Pero lágrimas, lágrimas, lágrimas O sea, la... Eh... ¿Por qué me pasa esto a mí? En un impactante anuncio que sorprendió al mundo del entretenimiento El actor y político mexicano Ernesto de Alesio Junto a la socialite Charito Ruiz Revelaron recientemente que tras una relación de 16 años Habían optado por poner fin a su matrimonio La controversia se intensificó cuando Lupita de Alesio Reveló que su hijo había sufrido maltrato por parte de Charito Quien nunca le perdonó un error que cometió Lo que captó la atención de todos Fue la audaz y peculiar respuesta de Charito Ruiz Quien decidió romper su silencio a través de un video en Instagram En este, interpretaba la canción Según Quien, originalmente cantaba por Kering León y Maluma La letra de esta canción aborda el tema de la infidelidad Y un nuevo comienzo en el amor Un tema que parece resonar profundamente en la vida de Charito en este momento Mientras cantaba la canción Charito hizo hincapié en las líneas que decían Quien te dijo que aún te lloro Ni que fueras monedita de oro Y yo que te di mi todo y tú me pusiste los del toro La influencer de 38 años simbólicamente Se colocó unos cuernos en la frente Mientras interpretaba estas palabras Dejando claros sus sentimientos respecto a la situación Antes de esta publicación Charito había generado controversia Al compartir una foto en la que estaba junto a otro hombre Rápidamente, sus seguidores especularon sobre la posibilidad de una nueva relación Sin embargo, más tarde La Socialité editó la descripción de la imagen para aclarar que se trataba de un buen amigo El divorcio de Ernesto de Alesio y Charito Ruiz ya era Por sí mismo, un tema que no dejaba de generar interés en los círculos de la alta sociedad La respuesta audaz y enigmática de Charito ha agregado un giro inesperado a esta historia El 29 de junio de este año Ernesto de Alesio y Charito Ruiz anunciaron que Tras 16 años de matrimonio Habían decidido poner fin a su relación Aunque no proporcionaron detalles sobre las razones de su separación Destacaron en un comunicado que seguirían unidos por el bienestar de sus hijos Pocos días después de esta noticia Ernesto declaró que aún seguía viviendo bajo el mismo techo Aunque han mantenido cierta discreción sobre su divorcio Lupita de Alesio ofreció su versión sobre la separación de la pareja Exponiendo no solo el consejo que le había brindado Sino también situaciones de maltrato Lupita de Alesio se sinceró como nunca antes lo había hecho Sobre uno de los temas más íntimos de su familia Lo cual ha generado una gran controversia en las últimas semanas Además, estos rumores de maltrato colocan en una posición complicada a la influencer Recuerda, que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión